Yo he dicho 300.000 veces, y sé que me está viendo, que Fidel llamaba a la cúpula de Telecinco y a la cúpula de Antena 3. Así de claro. Y es la realidad. La gente que lo quiera contar que lo cuente, y la que no, que no lo cuente. Pero yo lo cuento porque lo sé. Lo que pasa es que cuando tú has entrado, ya no ha pasado nada. Que también me parece muy fuerte, ¿sabes? A ver, entiendo que por lo de la denuncia que te pusieron y tal. Pero claro, cuando han visto que has ganado o que se ha archivado, ¿no? Entonces, pero vamos, es que me parece... La gente aquí tiene mucho poder. Son como Pérez. Mucho poder. Pues mirad, yo nunca he dicho esto y lo voy a contar hoy. Yo os voy a contar una cosa. Yo en la directora no sé. Yo no voy a dar el nombre. Que en Salva Mediales lo saben. Conmigo se han puesto en contacto. No voy a decir de que... Gente que ha dado clase al niño que me decía que cuando este señor venía a recoger a su hijo, su hijo David de la Ventana se ponía a llorar de alegría de cuando veía a su padre. ¡Bomba! Eso a mí y lo sabe Alberto y David Valdeperas. Gracias.